Noticias de Cheneco Show. La cantante Dua Lipa y su discográfica Warner podrían acabar en juicio a cuenta de la autoría de su canción, Levet Etting, uno de los sencillos más exitosos de su álbum de 2020, Future Nostalgia. Según informa el portal de noticias TMZ, una banda llamada Artical Sound System se habría puesto en contacto con ambas partes para denunciarlas. Similitudes musicales entre el mencionado tema Elive Your Life, una canción de reggae que el grupo publicó hace unos años. Ese parecido entre las dos composiciones se apreciaría notablemente en sus respectivos estribillos. El mismo medio asegura que Artical Sound System busca una elevada indemnización a modo de reparación por él. Supuesto plagio, así como una importante porción de los beneficios que no ha dejado de generar Levet Etting desde su publicación hace ya un par de años. Los representantes de la intérprete, de momento, guardan silencio acerca de estas graves acusaciones. La estrella británica se encuentra a día de hoy trabajando en su nuevo proyecto discográfico, del que ya adelantó que supondría un cambio de rumbo con respecto a Future Nostalgia, y que incluso contaría ya con un título provisional, el cual no ha querido revelar.